Juan, en Francia, por favor. Primera carrera después de Romandía. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Bueno, algo mejor que en Romandía. Ya he podido entrenar algo más. Entonces, bueno, con ganas de hoy. ¿Pensas que aquí tú eres un favorito para el general? Sí, bueno, es la intención. Intentar estar delante y intentar conseguir un buen resultado. Es la intención, sí. ¿Cómo importante es la etapa de hoy para el general? ¿Es una buena etapa para Intentar o es un poco mejor mañana y después mañana? Eso, nos vienen tres días muy, muy duros. Entonces, yo creo que los tres son igual de importantes, ¿no? Yo creo que hoy va a ser un poco diferente a mañana y pasado, pero bueno, con un final así va a ser exigente. Entonces, bueno, la pelea por la general empieza hoy y habrá que estar ahí. Muchas gracias.